Gracias, buenos días, para mí siempre es un gusto y un placer estar aquí en Villarrica, no es la primera vez que vengo, ya he venido a anteriores oportunidades, un saludo a su alcalde, al alcalde provincial, al gobernador regional, como también a los funcionarios del gobierno, la ministra de la producción, el ministro del interior que hoy nos acompaña y es importante porque estamos en una fecha especial en Villarrica, porque precisamente el cuarto viernes de agosto es el día del café peruano y qué mejor oportunidad para estar aquí presente. En el día del café peruano estamos en un distrito, parte de una provincia que es emblemática en la producción de un café de alta calidad y tenemos que hacer un esfuerzo para que el café peruano, conocido a nivel mundial, se consuma cada vez más en una mayor cantidad y para ello debemos buscar nuevos mercados en el extranjero, pero también tenemos que buscar mercados aquí en el Perú, porque el consumo interno de café peruano en el Perú es bajo y depende solamente de nosotros los peruanos que prefiramos lo nuestro y que consumamos el café peruano que es de excelente calidad. No tiene mucha explicación que nuestro café, que es solicitado, que es reconocido en otros países, no se consuma con la misma prioridad e intensidad en el Perú y eso depende de nosotros, depende también del gobierno hacer una campaña intensa, municipios, regiones, ministerios, todos para colocar el café peruano en el sitio al que le corresponde y para lograr eso tenemos que comenzar a brindar mejores servicios y tenemos que como Estado hacer esfuerzo de conectarnos con los productores para darle las herramientas para que puedan producir más y aquí tenemos efectivamente para producir de manera y darle valor agregado no solamente al café, al cacao, a todas estas frutas que son típicas, oriundas de la región y que no las conocen y que como hemos visto ahora en la explicación que nos han dado los técnicos son de alto contenido nutritivo y proteico, entonces tenemos que usarla y es por eso que nosotros a través del Ministerio de la Producción hemos hecho el esfuerzo de hacer este centro de innovación tecnológica, el CITE, aquí en Villarrica que lo ponemos a disposición de todas las pymes porque son las pymes las que necesitan este apoyo para producir más. Entonces, nosotros si queremos dar un salto más hacia el desarrollo como país, requerimos mejorar la competitividad del país y cómo se logra mejorar la competitividad a través de un aumento de la productividad y la productividad la hace el que emprende el empresario pequeño, mediano, micro que se decide a tomar un emprendimiento, pero necesita este tipo de herramientas, necesita las maquinarias y equipos que estén a disposición para que prueben si su iniciativa, si su idea va a tener resultado en el mercado y esto es lo que estamos poniendo a disposición de los productores, no solamente Villarrica sino todo el área de influencia para que está a su disposición porque tenemos que pensar en ese pequeño y mediano empresario que no tiene las herramientas. Si uno ve las estadísticas de todas las empresas que hay en el Perú, el 95% son pymes, 95% y dan trabajo a más de 8 millones de personas, son muy importantes, pero falta el apoyo del Estado para que produzcan más. En consecuencia, esto está a su disposición y vamos a seguir implementándole para que cada vez pueda dar un mejor servicio. Y en ese proceso de lograr la mejora productiva de los empresarios de Villarrica, de Oxapampa, de la región pasco, de la región vecina aquí de Junín, tenemos que seguir trabajando conjuntamente para hacer los proyectos que ustedes requieren. Yo vine hace algunos meses y estuve con el gobernador regional en Oxapampa y me hizo un requerimiento. Me dijo, esta región que es altamente productiva necesita también una conectividad aérea. Y me dijo, ¿por qué no usted como presidente nos apoya en hacer el estudio del aeropuerto de la provincia de Oxapampa? Tomamos el compromiso y ya hace una semana se ha dado la buena pro para que se haga el estudio del aeropuerto de Oxapampa. Hay tres o hasta cuatro alternativas de ubicación. Serán los técnicos, serán los profesionales las que terminen la mejor. Porque cada uno quisiera que esté el aeropuerto lo más cerquita de donde yo vivo. No. Tiene que ser lo que dice el estudio. Y después todos lo aceptamos. Y eso es lo que se trata y por eso estamos trabajando conjuntamente. De igual forma, solicitó una serie de carreteras, pero una de las que priorizaba era la carretera Villarrica-Oxapampa. Y está considerada dentro del corredor en ProRegión y también está considerada y se va a construir ese tramo a nivel de asfaltado con las características que corresponden. Entonces, estamos trabajando en el aspecto productivo, pero también estamos en el aspecto de infraestructura que se necesita para el desarrollo. Y yo veo por ahí a estudiantes, por ejemplo, de la institución educativa Santa Polonia, que requiere también inversión en su infraestructura. Yo le digo al señor alcalde, evalúe esta infraestructura, háganos el planteamiento de qué inversión necesita para mejorar sus características, para dar una buena educación y nosotros respaldaremos con el financiamiento de lo que requiera Santa Polonia para mejorar su infraestructura educativa. Porque hay que trabajar en la salud, la educación, las carreteras, la productividad, todo ello lo estamos haciendo día a día, sin descanso, con el esfuerzo que requiere la población. Y lo vamos a seguir haciendo con ministros que están completamente comprometidos con la visión de desarrollo que tiene este gobierno, con una visión descentralista, donde todos somos iguales. Los peruanos de la costa, de la sierra y de la selva somos iguales y requieren las mismas oportunidades, los mismos proyectos de desarrollo. Así estamos trabajando. Pero también necesitamos, como siempre lo hemos dicho, fortalecer las instituciones, fortalecer la democracia. Y por eso yo agradezco el respaldo de los gobiernos regionales, el respaldo de los municipios a nivel nacional en las propuestas que el gobierno ha presentado al Congreso de la República y estoy seguro que con el respaldo de autoridades regionales, municipales y con el respaldo de la población, estas propuestas serán tomadas en consideración y serán tramitadas como corresponde en el Congreso de la República por el bien del Perú de cara al bicentenario que a los 200 años de vida republicana necesitamos tener instituciones fuertes, democracia representativa, democracia que represente realmente el sentir de la población y en ese camino estamos. Así que muchas gracias y satisfecho de, con una inversión de más de 7 millones de soles, podamos entregar a toda la colectividad, a los productores de Villarrica, de Opsapampa, de Pasco, de Junín, este site que va a ser un apoyo al productor y al emprendedor de aquí, de esta región. Felicidades y muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.